¡Gracias por favor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Se va acelerando justamente un gran aplauso de la tradición de la tradición. Un fuerte aplauso, un aplauso pequeñito. Así es, este pequeñito que tiene detrás. Están siendo parte de esta maravillosa tradición de la tradición de Guajajal. Amigos, el Pantallón de Ibi, el segundo barrio, les pedimos el honor que vengan. Por favor, amigos, el Pantallón de Ibi, el segundo barrio para la Arja. Vayan avanzando, por favor, vayan avanzando los sitios. Vayan avanzando los sitios. El segundo barrio. Vayan avanzando, avanzando por favor, avanzando. Venga, el segundo barrio. Venga, ven. Venga, venga, ven. Cociente, vamos a recibir a otro de los Pantallones. ¡Gracias! 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 Para coger huevos a cinta. 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 ¡Gracias! 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 El último batallón se va a sanar con broche de oro Y emocionalmente estaremos dando inicio a nuestro desmine en Mundo a las 12 horas al mediodía Así que están colectivamente invitados para que nos acompañen a esta gran tierra de cultura y tradiciones Buenos Aires, una de las señores más activas de la ciudad de México El último batallón se va a sanar convento de San Miguel Arcángel que acaba de mencionar es Patrimonio Cultural de la Humanidad En 1994, la UNESCO reconoció al convento como Patrimonio Cultural de la Humanidad y así nos encontramos con una de las que van a escuchar este síntoma Pues que fueron las cuatro primeras historias que han dedicado a los franciscanos y los argentinos de la Nueva España que fueron justamente la ciudad de México, Triscopo, Tlaxcala fueron las cuatro primeras misiónes de las marcas Aquí en Guajajajino, condenamos los argentinos de la ciudad de México y la trayectoria de la ley de Guadalimía que van a estar en la vista de las activas colores de México Segundo cuadernal del convento de Guajajajino y ahí, yo solicito una gran cantidad de tesoros históricos de esta ciudad que son muy importantes que invitamos a todos los colectivos y que vayan avanzando, por favor para que vayan avanzando, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!